¿Qué han preparado? Vamos, vamos a comenzar con la presentación. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas cosechas! ¡Debajo de esas cosechas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas No se quiera parpadear Mala que tú Ya sale rosa Besar tú Labio quisiera Besar tú, labio quisiera Mala que te sale rosa Y deseo Mala que te sale rosa De una rosa Y deseo ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos! Gracias.